¿Qué pasa gente? Aquí está WeirdShiny y estamos en un nuevo vídeo y esta vez me va a evolucionar a Madara a 6 estrellas, ¿vale? En el Naruto Blazing Me parece acojonante, pero muy acojonante, que mi primera 6 estrellas en este juego se llama Madara, tío, aún no me lo creo, pero bueno Vamos a evolucionarlo y no sé si ir subiendo las evoluciones o no, porque esto es más lento que en el Blitz, pero bueno Si os mola verlo, pues subir a las evoluciones Awaken, ya tengo los scrolls que pedía y vamos a coger la Madara ¿Cuánto cuesta? 28.000 Wow Yes Y a ver cómo es, que nunca, nunca evolucionó nada ¿Y este? Ah, bueno, bueno, bueno Un poco... Está un poco mejor de lo que... De lo que... Uy, he pasado la... Bueno No pasa nada, lo veis otra vez Ok Madara mochija Vale Y hay que... Pero pues a saco necesitarla, imagino Es que está muy roto este hombre, tío Susano ¿Cómo le desbloqueo esto? ¿No puedo o qué? Es que ahora estoy aprendiendo y hay cosas que no controlo A ver Vamos a subirle el nivel un poquito Un poquito porque no tengo mucho de momento Tengo que ir a por Rames A ver, voy a cogerlo donde está Bueno, tengo que ir para atrás Wow, tío Primera evolución del juego Madara, eh Es acojonante Pero acojonante O sea, increíble No hay otra palabra Supongo que iré descubriendo cosas que haya por ahí, ¿no? Uy, ¿qué he hecho? Joder, macho ¿Qué forma de liarla? A ver, aquí ¿Y otra vez? A ver, a qué nivel se queda 50 se quedará por ahí, no me imagino Esperemos Una noche No habré contado mal Vamos a ver a qué nivel se queda 64, perfecto El río cuesta muy poquito el río Así que perfecto Yes, y hasta nivel 100 lo subiré Después creo que se le pueden subir más niveles No sé cómo Pero bueno, ya iré aprendiendo, ¿no? Con tenerlo al 100 de momento Me vale, no necesito nada más 1500 de fuerza No, es que está un poco roto, me comentan Pues no sé si voy a ponerlo como principal Para que la gente lo vea Me voy a ponerlo como principal Y a ver cómo queda en el este ¿Por qué tengo a Rock Lee? Pues porque Rock Lee hasta hace un par de momentos Era ahí el personaje más fuerte Porque Como ayer estuvieron los Ramens azules Pues fue el primer personaje que me subía Que me subía al máximo A ver Teams En la putada es que le he subido el coste Al madera Y eso es un problema ahora Pero bueno, da igual Esto es subir de nivel Mira, es que he extraído mi coste de hecho Pues seleccionar todo otra vez Quitaré el Minato de momento Que no lo estoy usando para nada Pondré Que caso de que me entran todos Menos R Que Mari tampoco me entra Pondré Zabuza Por poner algo Y lo dejaré así Y esto Ahí, no Esto Ahí Y ok Es que la gente pues lo vea un poco, ¿no? Y a ver cómo queda el madera Ok Team Cosex Please Team 3 Joder De verdad me haces en todos los teams, tío Team 3 A ver si es el Team 3 El Team 3 es el hueso igual Es quitar a Minato y poner a Zabuza Ok Solo que a ver Primero el Team 1 Que está de verdad Ahí está Y a ver cómo queda el madera Wow Tío, es que La diferencia, ¿eh? La diferencia Perfecto, tío Está muy bien, tío Pues nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vamos a hacer el siguiente Ya está No tiene más el vídeo No hay más Es una evolución ¿Qué haré ahora? Pues me subiré a Temari al máximo Imagino Y a Naruto al máximo Y supongo que conseguiré Bueno, la armadera Evidentemente también Y supongo que conseguiré los Conseguiré los Los pergaminos para Temari No sé si la evolucionaré o no Pero lo intentaré Por el tema de que Están hoy, ¿no? Y si tengo tiempo Pues lo hago, ¿no? Así que nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós